Los 4 mejores productos de cinta Tubel SMTB para mejorar tu experiencia de ciclismo. Recientemente compré el Tao Pipe 10 piezas núcleo de válvula Presta para reparar mis neumáticos de bicicleta. Estoy muy contento con el producto. Es de buena calidad, fácil de instalar y ajustar. El paquete incluye todos los adaptadores necesarios para adaptarse a la mayoría de los neumáticos de bicicleta. El precio es muy razonable y el envío fue rápido. Estoy muy satisfecho con mi compra y recomiendo este producto a otros ciclistas. Es una excelente opción para mantener tus neumáticos en buen estado. He comprado la cinta llanta Mukofroyo 10 metros ancho 30 milímetros para mi bicicleta y estoy muy contento con el resultado. La cinta es de buena calidad y se ajusta perfectamente a la llanta. El ancho de 30 milímetros es ideal para cubrir la llanta sin dejar espacios. El color es brillante, lo que le da un toque moderno a la bicicleta. La cinta es muy fácil de instalar y, lo mejor de todo, es que no se despega con el tiempo. Esto me asegura que mi bicicleta estará protegida durante mucho tiempo. En general, mi experiencia con la cinta llanta Mukofroyo 10 metros ancho 30 milímetros ha sido excelente. La recomiendo sin duda. He comprado la cinta Tubel Smasi para mis bicicletas y estoy muy contento con el resultado. La cinta se ajusta perfectamente a los neumáticos de 26 milímetros y es muy fácil de instalar. El material es resistente y duradero, lo que me da la confianza de que se mantendrá en su lugar. El color negro se ve muy bien y se ajusta a la apariencia de mi bicicleta. Estoy muy satisfecho con la calidad de esta cinta y la recomiendo a otros ciclistas. Me encanta esta cinta de llanta de bicicleta Elwet. Es perfecta para mis neumáticos de bicicleta de montaña y de carretera. Me gusta que sea de buena calidad, con una excelente resistencia al desgaste. El material es muy resistente, lo que me permite usarla durante mucho tiempo. Además, es muy fácil de instalar. Me encanta que tenga una apariencia moderna y elegante. La cinta es muy versátil, ya que se adapta a diferentes tamaños de neumáticos. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría esta cinta a todos los ciclistas. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.